Buenas tardes. Buenas tardes. Cuadradísima. Cuadradísima. Muy bien, pues, bienvenidos todos. Hoy nos acompaña el director de Obras Públicas, el arquitecto Rodríguez Martín de Cáceres. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de la comisión. Bien, y nos vamos directamente al punto de mano para que nos parecen. En este punto, el licenciado Guillermo Navarro, la regularización de precios rústicos y urbanos, solicita que se emita decreto formal de regularización de los siguientes precios, que son algunos. Se los voy a mencionar y junto con eso les comento que ya lo realizamos en la reunión. Regidor Roberto y sus servidores estuvimos presentes en esa reunión. Entonces, ya están de alguna manera revisados y por eso están hoy en nuestra comisión. El primer predio es del señor Antonio Velázquez Ruelas, es por terapia ubicada en la calle Tintio, sin número, en la colonia de las Aguilillas, en la cabecera. Son 210.15 metros cuadrados y se encuentran ya en el lugar mencionado. El siguiente es en la calle Francisco Sabia 200, en la cabecera municipal, 162.87 metros cuadrados, en favor de la ciudadana María Asunción Lampiana. Para poder cerrar. En la calle López Mateo, sin número, porque el siguiente es en la calle López Mateo, sin número, en la cabecera municipal. El siguiente es en la calle López Mateo, sin número, en la cabecera municipal, 90 metros cuadrados, en favor de José María Macías Amezquita. En seguida tenemos en la calle López Mateo Sinúmero, propiedad privada, en el reaccionamiento Hacienda Puportes, en la cabecera municipal, 632.62 metros cuadrados en favor de la ciudadana Marta Josefina Ramírez Gutiérrez. Después tenemos el espacio público denominado Jardín de Niños Mariano Escobedo, ubicado en la calle Cota Guadalupe Velázquez, 467, en la cabecera municipal, con una superficie de 799.048 metros cuadrados en favor del municipio de Tepatatán. Después tenemos el espacio público denominado Plaza Municipal de Mezcala, ubicado en la calle López y la calle 16 de Septiembre, esquina calle Ramón Corona, en la delegación de Mezcala de los Romeros. Esto es una superficie de 3.028.75 metros cuadrados en favor del municipio de Tepatatán. Y por último tenemos el espacio público denominado Plaza Municipal de Pegueros, ubicado en la calle 16 de Septiembre, esquina calle Justín Yáñez, esquina calle Correidora, en la delegación de Pegueros del municipio de Tepatatán, con una superficie de 1.728.084 metros cuadrados en favor del municipio. Quiero resaltar los espacios públicos de la delegación de Mezcala de los Romeros y de la de Pegueros. Tenemos un antecedente de un acuerdo de un delito donde así aparecen los nombres como tal, sin el nombre del municipio de Tepatatán, sino de las delegaciones. Sí, se los aclaro. Y la de Pegueros, porque no tienen la de Pegueros. Exactamente. Si bien, los generales, entonces serían 4, los 3, los 3 últimos son a favor del municipio. A favor del municipio, los 3 primeros. ¿La delegación de niños no es a favor de la secretaria? No, es el municipio. ¿Propiedad municipal? Sí, es propiedad municipal. Y las pasas de Mezcala de la moda. ¿Cuál es ese capítulo? La calle Guadalupe Basque Después de la esquina de J. Mil Velasco Así es Cruza la Guadalupe Basque Y la orilla creo que Creo que da con un Quellipón Esto es eventualmente Y a un costado De ese jardín de niños Después de quellipón Incluso hay la posibilidad de mirarlo Ya al terreno De... Está pegado a un terreno Igual es pensión Igual es pensión Está pegado a un terreno A ver, aquí nos dijimos Antes de la... Esa es hasta las mujeres O sea, todo lo que estaba En música Estaba hecho Y ese jardín Pega el jardín No hay... No hay... No está organizado Sí Sí Esa es la costa de J. Velasco Esta es la que sube Ok, oye Cruz A mí me llama la atención Una calle El inciso B Porque normalmente Porque normalmente las que regularizamos Y eso son las zonas Como... Como que están en desarrollo Se quedan como a medias Normalmente Sin embargo, esto es de Francisco Sarabia 200... En... 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 A ver... Si no... Estoy mal... Francisco Sarabia Es prácticamente 300 Francisco Sarabia 20 de noviembre Ahí para donde está el vapor El vapor del profe ¿Puedo? ¿Significar? Sí Digo, nada más por eso le llamó la atención A la que está muy céntrica Anteriormente Estas acercando Era el decreto 20 de noviembre Para la regularización Era suficiente para fraccionamiento O para desarrollo urbano ¿Puedo decir? No se hacen trámites individuales Sí Se hacen los recorregativos Bueno Si acceden la ley Ya se permiten hacer trámites individuales Antes no podían entrar Porque no era parte de un fraccionamiento Es decir Esto tendría que hacerse a través de la vía judicial Por un comisión de suplapión o... Ahora con la ley Da la posibilidad de que se hagan en lo individual Esto no De hecho ya han pasado algunos en este Que es el decreto de mamá urbana En su casa Que nunca tuvieron escritura O se quedaron sin escritura Se les prendieron una escritura madre Que quedó allí Es el lugar Se arregló en su momento 30, 40 años Con todos los servicios Pero sin cuenta catastrales Y sin escrituras La ley ahora facilite Que si no hay ningún conflicto Entre particulares Se acredita la posesión Y se otorga Sin necesidad de juicio Sin necesidad de juicio Sin necesidad de juicio Entonces Por eso De hecho ya han entrado Al menos como eso Digo eso da una atención Porque esa zona se organizó hace 30, 40 años O sea Claro Y son terrenos que quedaron ahí Como lo que es el terreno subculto La escritura se llama chita chita A las últimas Se quedaba un luna 5 o 6 excelencias Que ya hacían mucho rango En cuenta catastrales Supongo que ese es uno de sus casos Sí, porque esa esquina Pues sí Para evitarse llevar un juicio Ya sea sucesorio O de prescripción O de educación Se hacen estos grandes La máxima aquí es Siempre que no haya ningún conflicto Entre los colindajes O de la humanidad O de la humanidad Por eso el público Los elitos Esto sucede mucho Con las gentes Que emigraron a Estados Unidos Bueno Pues En el sábado Les dejaron un club Porque con la mesa Me va a hacerse Les dejaron una leche Y nunca no les interesaron Mucho a la realidad Y a los miles de años Y esa es una posibilidad Insisto Siempre que no haya algún momento Entre colindajes O de De leo O colindan Etc Ahí quedó Lo que se puede hacer Fue el caso Del De lo que se Realmente Que fue regularizado En Haciendas Los lotes El lote De este Un lote Que estaba adentro De la mancha humana Según todos los servicios Y que quedó ahí Por algo Fuera De las emisiones Que ya se habían autorizado En el funcionamiento Así Entonces en este caso Sirve la ley Para actualizar ¿Cuál es el beneficio Para el municipio? Si ya tienes una cocha catastral Y tienes que realizar construcciones Que ya estás obligado A realizar ¿Cuál es la ventaja Para el particular? Que ya puede vender Y puede escriturar Y que puede Solitar un crédito Y puede ver Y va a hacerlo Entonces Ya es todo muy buenísimo Sí ¿Por qué? Ah, no Sí Eh Estos tiempos Y que todos se la vayan Sí Sí, sí Que se vayan Ustedes ya lo revisaron Muy bien Gracias Muchas gracias ¿Mizcala? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí ¿Qué pasó? Ya le dijeron un comentario De Mizcala Pues Mi delegación ¿Qué pasó? Si Es Mizcala ¿No? Mi solo es de Mizcala Y al pie Mizcala son calles muy amplias O sea Con el juego que se empezó haciendo Por la misión de los donteros ya como una ciudad nos tiene la misión del norte muy bien, nos vamos al punto 5 la jefa de patrimonio municipal responde a nuestra petición de otorgarle en permuta un terreno que pueda suplir el terreno de la calle Revolución que se encuentra con una superficie aproximada de 200 metros sobre la vía pública entonces una de las cosas que nos entendía era que no no teníamos algo específico que pudiera ser preguntado por esta más o menos el mismo valor más o menos el mismo valor el valor que tiene ahí es un valor menor así es entonces pues nosotros turnamos esta comisión a la jefatura de patrimonio y a la sindicatura y nos responden dándonos un listado de cuatro predios que pudieran ser candidatos a hacer esa pregunta no me entregaron la ubicación solamente un cuadro donde nos especifica a través del texto la ubicación pero no en un plano y qué tipo de uso tiene registrado y qué uso puede ser sugerido el número de la escritura y el uso del valor compartido entonces se los voy a mencionar ojalá podamos ubicarlos más o menos el primero es estrellas lomas del Carmen es un espacio verde no está equipado el suelo de uso sugerido es espacio verde o habitacional unifamiliar el uso del suelo compatible es habitacional lomas del Carmen son 375 metros el otro es en nebulosa lomas del Carmen 229 metros también es un espacio verde no equipado y con las mismas características habitacional unifamiliar el uso del suelo compatible después tenemos en pantallón leado lomas del Carmen 3 266.6 metros cuadrados de superficie equipamiento de servicumbre federal ¿y ahí podemos conocer un derecho como que sea federal? pues ese es el que nos está hablando yo no me voy a decir perdón ¿te viene por el caso del la calle revolución el trazo de la calle revolución agarraba lo que ya está pegado por la luna así no vale nada nos está pegado si lo recuerdan son 300 metros de superficie la revolución no es calle si por eso pero no vale pues el si hiciéramos el comparativo de lo que va a entre los los dos no porque esta es la calle que da ya el río que no tiene salir tiene una salida aparte lo que yo necesito es que la idea si es echarle la mano a la persona que se ve afectada pero también él debe estar consciente y si lo digo aquí que en su momento fue algo que también tuvo algo de responsabilidad porque compró aunque no había que haya desfrazado si la muerte está bien proyectada o sea si era que la economía no se iba a pasar entonces lo que comentamos era con base en la balú y tomando en cuenta esta de echarle la mano pero también la conciencia de exceso si porque hay que tener un termino que ya no puede es un caso es muy pequeño que a la señora la pregunta va a ser nuestro sino que hizo el beneficio no digo desde ahorita la caseta no solo aproximadamente 6 metros no mi caseta no tiene salida pero debe a la policía o sea que va a quedar con un grito de un granicido lo único que le serviría sería el vecino el vecino sería el vecino pero de hecho ya está así bien porque tiene la salida por lo que pasa que el vecino tendrá la parte posterior de este terreno entonces el de atrás entra por un terreno es que perdonarás para darle el favor si ya no porque esta es terreno para nosotros para nosotros para nosotros necesitaremos ver todo el avalúo y necesitaremos negociar y sabes que yo quiero decir quiero verlo si no vamos a 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 verlo el solo es un colomba es del Carmen hablo del primero que es estrella no conozco el carrero pero pensándolo que ya están densamente pobladas si tú les quitas un espacio aunque no esté equipado pero llegas y te empiezan un particular a fincar se van a hacer y nos quitar porque la gente nos vendieron el carmencito aunque no te lo van a hacer eso pasaba es un negocio te acuerdas hicimos una una pregunta aquí mismo de gente que estaba ahí mismo en el patrimonio donde se vendaba todo el terreno si, si que pasaba el tesoro y yo paso al revés ahí se beneficiaron nomás del carmen y se le quitó la bombesta de que lo decimos empezaron a caer mucho se llegaron un terreno que nunca tuvo ninguna utilidad yo pediría Gustavo no sé si han creado no sé si o las pones de su fecha la mamá ya no se está en referencia hay unas tres opciones que no se te ha dado cuatro fotografía avalúos un levantamiento un levantamiento de referencia bien pues que si podemos entender qué terreno es porque si es muy sensible hacer eso indicador la vista pero no se me llevó pero no se me llevó lo que se me llevó es una fita que se supuso que estamos hablando y ya donde hay yo ya viste cuando podría ser el bucal la vista pero no lo llevó yo no podría ser una gira de y que se iba a presentar por la situación es una gira o sea pues ya no se sabe si claro si va a pegarlo no se me pegó no se me doy no se me doy No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que tengamos antes del miércoles, para el miércoles poder ir a hacernos otros si, porque nos llegan a ver ahorita el laboratorio o ese día para no tener el trabajo se puede hacer con el avalúo del terreno de acá y el otro hasta que no definamos cuál va a ser el primer criterio es el que nos den menos problemas sí, porque si no porque si no van a salir sobre el si, si vamos a salir si nos definimos por el que nos da tenemos problemas sociales y además ese es el que se da la parte de acuerdo ya, ya no hay valoros para ese todo no, no, no nos falta escoger una y luego mandamos a hacer el valor de este ok, excelente entonces nos vamos sobre el punto entonces lo que dijo es que usamos los avalúos a asinticlar si, hay que una vez que dejan desde el señor ajá esa es la pregunta de los dos partes nos vamos con el punto uno y dos y tres, ¿cuál es bien? si lo que yo la secretaria de la Función me dijo un programa que vaya nos va pasando si, yo lo voy a hacer si, yo lo voy a hacer le acérison le le le